¿Quiénes están de acuerdo en que Francesca Maldini sea retirada de su cargo de presidenta del directorio por incapacidad mental? ¡Aquí habrán traiciones! ¿Despediste a Peter? En esta casa no se va a mencionar al que fuera mi mayordomo ni al miserable de Bruno Picasso. Y aquí más de una se dejará llevar por la ira. ¡Escúchame bien, tú, cucaracha bilingüe! ¡Al fondo hay sitio! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América! ¡Hasta siempre, mano!